El iPhone SE fue presentado en marzo del 2016, es decir que ya han pasado prácticamente 6 años desde que este teléfono salió al mercado. En su momento este iPhone SE fue el favorito de muchísimos usuarios de Apple, pues a final de cuentas era un diseño que ya todos conocíamos y que creo ha sido uno de los más elegantes y más bonitos que ha hecho la compañía de Cupertino. Aparte de que no era un recorte significativo respecto a sus hermanos, pues si bien ahora hay una clara diferencia entre el iPhone SE y el iPhone 13 y 13 Pro, con más cámaras, mejores pantallas y cosas por el estilo, en ese momento la única diferencia era el tamaño, pues en todo lo demás este teléfono era prácticamente equiparable al iPhone 6S y 6S Plus. La misma calidad de cámara, misma calidad de pantalla y el mismo procesador. Lo único que realmente no se incluyó fue el 3D Touch. Hoy en día este es el iPhone mini más pequeño que se puede usar, pues aún soporta la última versión de iOS, pero vale la pena preguntarse si aún deberías comprarlo, sobre todo llegando a considerar su precio. En este punto creo que ya te sabes las especificaciones de este teléfono, pero si no vamos a hacer un repaso súper rápido para ponernos al día. Pantalla de 4 pulgadas, procesador A9, 2 GB de memoria RAM, 16, 32 y 64 GB de almacenamiento, 12 megapíxeles en la cámara trasera con un focal 2.2 y la cámara frontal es de 1.2 megapíxeles, además de una batería de 1624 mAh. Lógicamente a estas alturas sabes que este teléfono no es ni de cerca lo mejor que hay en el mercado, pero sorprendentemente brinda una experiencia decente tirando a bueno. Lo primero que se resalta es el diseño, y es que en mi opinión este es uno de los mejores que ha hecho Apple. Este es de esos iPhone que en todos los colores realmente se veía bien, el dorado, oro rosa, plata o gris espacial, en todos era un celular muy muy elegante. A mí sobre todo me encanta este color oro rosa por los contrastes con el color blanco, realmente considero que lo hace ver muy muy bonito. Algo que actualmente resalta muchísimo es lo pequeño que es su cámara, la cual es prácticamente diminuta al lado de la cámara del iPhone 13 mini. Esta cámara para estándares actuales la verdad es que no es sorprendente. El sensor al ser tan pequeño no capta muchísima luz, por lo cual en situaciones de baja luminosidad las fotografías y videos realmente son malos. Por otro lado, con una buena luz no vas a tener la mejor cámara del mundo, pero creo que puede llegar a cumplir una que otra foto del recuerdo ocasional. Algo que puedo destacar de este iPhone es que ya te permite grabar en 4K a 30 FPS. La verdad es que a final de cuentas la calidad no es equiparable a la de modelos más recientes, sin embargo considero que puede llegar a cumplir, sobre todo en condiciones buenas de luz. Y siendo realistas, es algo que realmente esperas de un teléfono que ya tiene prácticamente 6 años. Algo que resalto mucho es que cuenta con el headphone jack y también con un lector de huellas, los cuales son detalles que se extrañan bastante en ocasiones. La pantalla es sin duda una de sus debilidades, pues lo cierto es que no es tan brillante. Es nítida y en interiores permite consumir contenido bien, aunque claro, es pequeña, muy pequeña. Lo cual dificulta el consumir contenido cómodamente. Se puede hacer y la resolución es aceptable, pero 4 pulgadas simplemente no es ideal en pleno 2022. Siendo realistas, este teléfono ya muestra su edad en diferentes apartados, pues si bien puede correr aplicaciones exigentes, no se comporta de la mejor manera, además de que este celular siempre tuvo un problema en cuanto a su temperatura. Y hoy en día esto es inclusive mucho más notable, pues comienza a calentarse bastante rápido, lo cual a su vez hace que la batería baje considerablemente, dando como resultado una batería muy, muy mala. Tan solo la semana pasada iba a tratar de utilizar este iPhone como mi teléfono personal, como llegué a hacerlo con el iPhone 7, pero la verdad es que no pude hacerlo, pues tras únicamente ingresar las cuentas de correo que necesito tanto mi cuenta personal como la institucional, la batería bajó un 15% en prácticamente 5 minutos, demostrándome que iba a ser muy difícil utilizarlo como teléfono principal, o que si me animaba a hacerlo, pues tendría que vivirme la pegada a un cargador. Posiblemente cambiando la batería pueda obtener un resultado mejor, sin embargo, este teléfono nunca se destacó por tener una buena batería, pues prácticamente desde su lanzamiento se demostró que su batería no era óptima, y que ibas a tener que cargarlo mínimo una vez al día. Seré honesto y diré que a mí me encantaría que este teléfono funcionase plenamente, pero desafortunadamente no es así. Personalmente yo bajo ninguna circunstancia te recomendaría que comprases este iPhone, a menos que lo quisieras como un teléfono secundario o como un iPhone. Esto último sobre todo si tienes un celular más grande, y en el gimnasio quieres algo que realmente puedas escuchar música, también anotar tus rutinas, y que a final de cuentas no sea tan estorboso. La verdad es que si te empeñas y realmente lo quieres utilizar como tu teléfono, lo puedes hacer porque este teléfono cumple en muchísimos apartados, porque aún tienes el acceso a prácticamente todas las aplicaciones disponibles en la App Store. La verdad es que tu experiencia no va a ser la mejor, pero tampoco creo que sea tan mala. Personalmente considero que hay inclusive peores opciones en la gama baja de Android. La verdad es que fue un poco triste el haber hecho este review, porque este es uno de mis iPhone favoritos y me ha dolido ver que ha envejecido tan mal. Pero cuéntame tú qué opinas, ¿aún utilizas este iPhone o tienes alguno por casa? ¿Qué usual le das? Realmente me interesa conocer tu opinión, así que por favor no dudes en dejarla en los comentarios de este video. Y bueno, si estás pensando en comprar un iPhone muy económico, también te recomiendo que veas mi review sobre este iPhone 7, el cual estaría apareciendo de este lado. Realmente considero que te puede servir, porque este iPhone ha envejecido de cierta forma mejor que el iPhone SE. Yo te agradezco el que te hayas quedado hasta el final, y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.